DJ Tauro Mez No me sigo adicto a esos besos Y a esos ojitos de miel De tu mirada estoy preso No me olvido de tu piel Dime que vamos a hacer Regálame un beso Que a mi cuerpo lleve al exceso Y envolverme por un momento En mis adentros sentí lo lento Regálame un beso Que a mi cuerpo lleve al exceso Y envolverme por un momento En mis adentros sentí lo lento Mami ven, ven dime tú Estoy loco por tenerte y cambio esa actitud Esos ojos que dominan Miradas así en un labio angelical Un cuerpo que fascina Hoy preparamos la vida Que te quédate conmigo esta noche Va a ser un derroche más Como tú lo reconoces Adicto a esa piel Ya esos movimientos Es mi única salida Que yo corra pa' tu casa Y que te lleve pa' el espacio Piel a piel Yo no sé qué es lo que pasa Que no quieres ver Un poquito de repente la vida Como que ya ves Mi cama sigue vacía Yo pensándote mi vida Tan solo dime si vas a volver Para repetirlo como que ya ves Para repetir la cosa que juntos pasamos Tomados de la mano Otro mundo nos llevamos Como nos enamoramos Aquel día la tragedia Te fuiste tú de mí Yo ganándome la pena Y tú me avisa mami como quiera Yo te recojo Dime donde sea Es que no puedo mai con esta pena Y sigo preguntando ¿Por qué no vuelve mi nena? Y tú me avisa mami como quiera Yo te recojo Dime donde sea Es que no puedo mai con esta pena Y sigo preguntando ¿Por qué no vuelve mi nena? Básame Y esta noche nos vamos Yo te recojo a la misma hora Juntos nos escapamos No sé por qué Tú sigues en la tuya Hagamos que el amor nos fluya Y solo déjate llevar Porque Mi cama sigue vacía Yo pensando de mi vida Tan solo dime si vas a volver Pa' repetirlo como aquella vez Mi cama sigue vacía Yo pensando de mi vida Tan solo dime si vas a volver Pa' repetirlo como aquella vez Dime lo que es mamita Dime lo que sea No vayas pa' tu casa Quédate conmigo nena Y nos vamos Nos escapamos Mami le rolamos Y como aquello es tiempo Bien rico la pasamos Porque me gusta tu cintura y esa piel Ese cuerpo de sireno Ángel hecho mujer Dime bebé Yo contigo quiero amor Pasarla bien Y olvidarlo sin sabores baby Mi cama sigue vacía Yo pensando de mi vida Tan solo dime si vas a volver Tan solo dime si vas a volver Pa' repetirlo como aquella vez Mi cama sigue vacía Yo pensando de mi vida Tan solo dime si vas a volver Pa' repetirlo como aquella vez Prestigio musical bebé DJ Bando Que me manda el sociólogo De Dios De Dios Y la vida Que me manda el son sodio Y la vida Me manda el tono Yo dejadungse activ times Chau X